Nena por vos peleota con faca En el mundo hay tanta huella, se golpe la que me mata Si se alguien te toca, le tiro placa De Kimberly mi patrona Kimberly mi patrona Y la que soporten Si es la única, de hecho Kimberly Yo siento muy nerviosa Sabias que ella le ganó su premio, el de TikTok Ya, ya, veo que es icónica Kimberly ¿Y tu que tienes? ¿Premio de vender más rafanes? ¿Sabes que tengo yo? Yo tengo un poco de TikTok ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!